Hola craquens, aquí estamos de nuevo, claro que sí, y hoy repetimos lo mismo de ayer, pesca con cangrejo Exactamente como ayer, hoy me acompaña el señor Iván, de nuevo Aquí tenemos al compi de fatigas últimamente, con nosotros para hacer la misma técnica Me he pillado un par de cajitas de cangrejo vivitos, vivitos, vivitos Y vamos a hacer exactamente lo mismo de ayer, pero en otra zona de la isla, que también es poco profunda Con rocas y tal, losas, a ver qué tal, me apetece seguir insistiendo con esta técnica Ayer me moló, me motivó, así que eso vamos a hacer, vamos allá A ver cómo se viene el día ¿No pillamos el aire, no? No Toda esta zona hay repisas y son buenas, son muy interesantes Mira aquí hay una playita, aquí lanzando así Mira cómo debe saltar Bueno, ya estamos posicionados, el señor Iván ha decidido que va a hacer un poco de rock con una gominola rosa Y yo traigo todo el equipo de rock y tengo las cosas, por si acaso el mar está guay e interesante Pero, como he dicho, voy a probar con cangrejito Ahí lo tenéis, medio cangrejito Ole, ole A ver qué dice Bueno, primer lance Vamos a ver qué tal Vale, veis que hay aquí como una calita Vamos a colocar el cangrejito Por aquí Vamos a probar ahí Picada, picada Se lo llevan, crack, se lo llevan Se lo ha llevado, se lo lleva, se lo lleva A ver, a ver, a ver Se lo lleva Vamos Una vez más, tiro una vez más Lo ha dejado Qué cabrón, lo ha dejado Lo llevo Hostia Lo llevo y además se ha metido detrás de una roca Bueno, 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 esto para sacarlo Ahora Ahora, ahora Vamos Vamos, ha salido No es tan grande Lo que pasa es que se había metido detrás de una roca Qué guapa Qué guapa Sí, señor Qué guapa Vámonos, cracks Vaya pedazo de mojarra Vámonos Está grabando Qué guapa Qué picada ha hecho Espectacular Fijaos la mojarrita Qué guapa Esta se viene para casa, cracks Anda que no Guapa, guapa, eh Aquí en Mallorca No se hacen mucho más grandes Algunos me habéis dicho Según que mojarra Mira cómo está el hilo Se había metido debajo de la roca Esa Ha costado sacarla, eh Qué guapa Sí, señor Ya tiene una talla muy guapa Para ser una mojarra Ya os lo digo Aquí en Mallorca Como mucho Se hacen de Un poquito más Que esto Pero vamos No mucho más Me encantan estos peces Guapa ¿Tienes algo que decir? Un acero, eh Ya te han cortado una cola, eh Del Rosita Vamos Sí, señor Segundo cangrejo, eh La mitad de un segundo cangrejo Ya me han comido dos O sea, dos mitades Un cangrejo Vamos Al lío Ahora voy a probar por aquí La zona de la calita A ver si coloco El cebo ahí en esas roquitas Ahí, ahí Eso es Lo llevan, se lo llevan cracks Algo me lo ha cogido Me lo ha cogido Vamos Vamos Lo ha soltado Se lo llevaba, eh Nada Ha sacado poco hilo Pero ¿Has enrocado? Joder Huepa, huepa, huepa Se lo lleva, se lo lleva Vale Lo llevo cracks Lo llevo Hola ¿Qué está pasando? Ah, que viene nadando para acá Ese sarguete Ole Sí, señor Otro Vámonos Segunda pieza Cracks Ese sarguete ahí Vamos a ver si lo puedo desanzuelar con éxito Ha tragado Uff, que va Me ha tragado bastante Una pena Si se muere, pues bueno Me lo tendré que llevar ¿Qué le vamos a hacer? En fin Voy a intentar desanzuelarlo y soltarlo Segunda pieza Ok cracks Parece que le he podido sacar bastante bien el anzuelo A ver si lo puedo soltar por aquí A ver Aquí, aquí Aquí lo suelo A ver si se va ¿Te vas o qué, pequeño? Vamos ¡Epa! Sí, señor Vamos Ole Pues nada Se fue Ahí está Segunda sarguete Toma Seguimos ¿Queréis que os recuerde cómo se hace el montaje? Cogemos un cangrejo Le quitamos las patas Lo cortamos por la mitad Tal que así ¿Veis? Y luego Por la parte de las patas Con el anzuelo Un anzuelito Que se adapte al tamaño Del cangrejo Metemos así Por una de las patas Sacamos ¿Vale? Sacamos así Y pinchamos Aquí Así Tal que así Ocultamos ahí el anzuelo Y esto queda así Un paquetito Ahora Seguimos Vamos a lanzar por aquí Así Se lo están llevando Cracks Vamos Llévatelo 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 A ver Lo llevo Se ha metido detrás de una roca No Se ha enrocado el cabrón Buah Uff Que cabrón Se ha ido detrás de las rocas A ver Tira o qué Lo malo de pescar en una zona así Se encuevan a veces A ver si sale por sí mismo A ver si tenemos suerte y sale por sí mismo Ah, qué putada Vale, vale Vale Vale, ha cedido algo Cede, cede Cede Sí, sí Bien, bien, bien Cracks Vamos Lo he conseguido sacar Parece que viene para acá ahora nadando Viene, viene, viene Y no es tan grande, ¿sabéis? Pero El cabrón se había ido Pero bien Joder Ole Otro Este un poquito más pequeño que el que acaba de sacar Joan Qué cabrón Se había metido por las rocas Pero a lo bestia este Me ha costado desenrocarlo He tenido que dejarlo Luego tirar forzando un poco Vamos Tercera pieza Señor Joan Acaba de Ahora mismo sacar el suyo Casi Double Ahí está ese sarguete Fijad qué clavada más buena lleva Perfecta En fin Vamos a soltarlo Fíjate si es bueno el hilo Que no noto Y mira que ha costado, ¿eh? Sacarlo Pues no noto que tenga rozado ni nada No está mal, ¿eh? Este sarguete Hace 22 23 casi Casi 23 No está mal Un poquito más pequeño que el tuyo, ¿eh? Vamos a soltarlo A Juan A Chu A Thruy Ahí se va Ahí se va Ole Vámonos Seguimos Vamos, vamos Ah, lo ha dejado el cabrón Con todo el hilo que se ha llevado Ahora que iba a clavar A ver... No, no creo Lo ha dejado, lo ha dejado A ver si lo vuelve a coger Sí, cabrón Ha hecho una tirada veloz Me ha virlado el cebo Bravo Es breve Es breve Vamos, vamos Se lo llevan A ver si se lo vuelve a llevar Sí, 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 sí Sí, sí, sí A ver, a ver Ah, lo ha dejado, ¿eh? Ah, joder Madre mía Vaya tirada, tío Casi, ¿eh? Hostia, que me ha cortado Me ha cortado Venga, ya ¿Qué coño ha pasado? Pero, ¿qué haces? ¿Te han picado? Sí, sí Me estaban picando No, pero... Que va Que me ha cortado En plan con una roca Si me ha cortado todo Me ha ido toda la mierda Toma, si consuela Se lo llevan Se lo llevan Se lo llevan Se lo llevan Se ha soltado Y se ha clavado El anzuelo En el fondo Ahora lo he sacado Mira Trae un trozo de fondo Espectacular Lo he clavado Un segundo Nada Un segundo Casi 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 Ahora, ahora Uh, uh, uh Como me ha cogido Hilo ahora Ha sido una tiradita Rápida Pero No ha concretado Nada Vale Ah, otra vez Lo he fallado Tío Ah, que sí que lo llevo Anda, coño Que sí que lo llevaba Ole Yo pensando que Claro, se iba enrocando La cabrona Hostia, que guapa Tío Otra mojarrita Oh yes Oh yes baby Que guapa Vamos Otra mojarrita Esa mojarrita ahí Grax Que guapa Sí señor Esta me gustaría soltarla Pero Le veo el anzuelo En el infinito Me ha tragado Pero la hostia A ver Voy a intentar desanzuelarla Que va Ah, lamentablemente Como veis Está sangrando No tiene mal tamaño Son 22 23 Una lástima Ha tragado mucho En fin Fíjate Está sangrando Es lo que hay Grax No está mal Bien que En el plato Será buena Pican Vamos, vamos Llévatelo Ahí No lo he clavado No lo he clavado Me lo ha destrozado Bueno, podía servir Pero Vamos Vamos Llévatelo Vamos A ver Llévatelo Llévatelo Venga Dale fuerte No me jodas Lo has soltado Ya lo como nada Vamos Y no es que sea Grandioso Pero no está nada mal Oh yes baby Let's go Guau Si señor Sarguete guapo Ya este 28 24 Así Se llevan ahí grabando Máquina Hola ese sarguete guapo Grax Si señor Vámonos Vamos a soltarlo Vale Gracias por venir amigo Al agua Se ha quedado como mareado Pero ahí se va Ole Vámonos Si señor Vale Se lo llevan Se lo llevan Se lo llevan Lo llevo Se ha soltado Tío Parecía guapo Ese pesaba Joder Se soltó Ok Crackens Pues con este Precioso Anochecer otra vez Mira que islitas Que zona Que guapa es esta zona Eh Ivan Te ha gustado Mucho Pescando por zonas Así Todo el tiempo Me encanta pescar En este sistema Y a Juan Le ha gustado mucho Ha sacado un sargo guapete Varias picadas Que ha fallado Y tal Y yo pues ya lo habéis visto No es tan mal Que guay Me mola mucho esta técnica La verdad que si Y ya os digo Hemos pescado Tres horas Y ayer pesqué yo Dos horas y media Fijaos lo efectivo que es Me he fundido una caja De cangrejos Entre yo Anillo Impresionante Aún me queda otra Así que No descarto ir otro día De esta semana O ya mismo Dame un buen like Y nos vemos pronto Crackens Claro que si Like Like Ay Los equipillos ligeros Fijaos eh Con nada de material Mira que gozada De jornada Que puedes disfrutar Y te pueden pegar Buenas piezas Yo he perdido Al menos una Hace un momento Que era Grande seguro Porque pisaba Pesaba Puedes coger dorada Puedes coger sargo En fin Hay que insistir Pero Es muy divertido Así que os lo recomiendo Nos vemos pronto Crackens Esta noche Quedarse Que hace fresco Con este airecito Como no te pongas un abrigo Vaya catarro Nos vemos Nos vemos Tengo que repetir ¿No? ¿O qué? Tengo la palabra De también ¿Mucho? Claro que no 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 Que no